Bueno, pues continúa con mucho éxito además esta semana de mi experiencia sustentable, es su título y es el tema en la Universidad Meridiano. Cintia Escobar regresa hoy con dos invitadas que son las conferencistas de este día. Cintia, muchas gracias por mantenernos al tanto de este tema. Jessica Paola Prieto Chávez es licenciada en Hoteliería Sustentable y activista por la preservación del medio ambiente. Y Pablo Escalante es licenciada en Energías Alternas, también estudiando en la Universidad Meridiano, ya por terminar. Ya en sus últimos, ¿qué semestres, trimestres? Últimos días. Últimos días, qué barbaridad. Bueno, y ustedes van a tener hoy la responsabilidad del tema Energías Alternativas y Hotelería Sustentable. Es correcto. O sea, ¿ya han trabajado no obstante que apenas están estudiando y han tenido experiencias de este tipo? Sí, a lo largo de la carrera como que se han desarrollado diferentes proyectos, entonces es como una va adquiriendo experiencia sobre todo en empresas ya, industrias grandes. Muy bien, ¿dónde han trabajado? ¿Qué experiencias nos van a compartir el día de hoy? Yo he trabajado en el Hotel Radisson. ¿Aquí en León? Aquí en León. Y también he participado en un proyecto que se llama La Luciérnaga, La Casita Sustentable. Dime. Y diversos proyectos dentro de la escuela. Bueno, y estos hoteles como el Radisson, por ejemplo, aquí de León, ¿ya emplean las técnicas de sustentabilidad? ¿Las aplican en sus procesos? Sí. De hecho, la mayoría de los hoteles que tenemos aquí en León tienen muchas alternativas sustentables. Otra cosa es que las empresas no lo den a conocer tanto. O quizá nosotros no nos demos cuenta de lo que ellos tienen. Pero platíquenos, a ver, ¿qué hacen en materia de medio ambiente que sea diferente a lo que hacían los viejos hoteles? Porque además, bueno, se han construido muchos en los últimos tiempos. Supongo que además incluso abaratan costos con este tipo de tecnologías, ¿no? Sí. Al ello ser más eficientes, hacen que obviamente sus costos se reduzcan. Al momento de que, por ejemplo, consumir menos energía por medio de paneles solares, es que obviamente su costo disminuya. Y de esta manera lo pueden aplicar a otras maneras sustentables dentro de sus hoteles, creando esa cultura de educación ambiental con sus huéspedes. ¿Ya son totalmente autosustentables en materia de energía eléctrica? Depende de la capacidad de paneles que instalen. O sea, si quieren abastecer o cubrir toda su necesidad con paneles solares, pues ya está cubierto al 100% y ya no pagan casi nada de luz. Pero depende del porcentaje del proyecto que ellos tengan. El Radisson en este caso, Jessica, ¿cómo funciona? El Hotel Radisson no tiene al 100% la energía con paneles solares. Nada más eso es una pequeña zona. La utilizan en área de alberca, en área de iluminación fuera del hotel y ya en paneles solares. Muy bien. Pero ¿y estos otros proyectos en los que ustedes han trabajado? ¿Fuera de aquí han trabajado en otros? ¿Me decías este de...? ¿La casita sustentable? Sí. Ese fue un proyecto de educación ambiental. Fue la primer casita sustentable en todo el estado de Guanajuato. De hecho, recorrimos muchísimos lugares, muchos municipios y escuelas. Lo que se pretendía es que las personas conocieran las maneras sustentables que ellos pudieran aplicar en sus casas. Por ejemplo, paneles solares, ecotecnias. O cómo hacer más sustentables, incluso dentro de una casa. ¿No solamente en la industria hotelera? No, ahorita ya todos podemos ser sustentables y aplicar buenas prácticas ambientales. No necesitamos trabajar en una industria para empezar a cuidar el medio ambiente. Pero la práctica de hoy es sobre hotelería, ¿no? Estrictamente hablando. Es una mancuerna. Es cómo la hotelería, para ser sustentable, depende mucho de las energías alternas. Y es lo que nosotros vamos a exponer. Cómo nuestras carreras influyen en la otra. Sí, cómo se combinan. En materia de agua, por ejemplo, que en León tenemos un serio problema de agua. ¿También están en los hoteles ya preocupándose por eso? Sí, a ciencia cierta, nada más es como educar al turista a reducir sus consumos de agua. Que no tire las toallas todos los días. Ajá, exactamente. Las sábanas. También en algunos hoteles que también te hacen la conciencia de que no durar tanto en el baño. Bueno, pero por ejemplo, ¿plantas de tratamiento? ¿Plantas de tratamiento? Todavía no, verdad. No, en los hoteles no. No. Creo que hay que empezar primero a educar o tratar. Porque se podría reutilizar, todos tienen jardines, bueno, muchos de ellos, ¿no? Sí, sistemas de recolección, o sea, cositas muy sencillas. Captación de agua pura. Bueno, es la chamba que les va a tocar a ustedes. Sí, esa es la cosa que se va a hacer en el cocterismo. Es correcto. Y me imagino que hoteles, por ejemplo, en destinos de playa, pues todavía la exigencia debería ser mayor. Por lo demás, no. Bueno, es que su materia prima y su capital es el entorno. Y si lo están contaminando, le están dándole al entorno, ¿no? De hecho, la mayoría de los hoteles sustentables, o con más importancia, que hay aquí en México, se encuentra precisamente en zonas de playas. Entonces, al tener como mucha demanda turística, hace que realmente los hoteles se importen porque sean sustentables. ¿Visitaron algunos de ustedes como estudiantes? Sí, yo sí. Conocí uno que se llama Azulitz Tapa y es un hotel que tiene instintivo S. Es una certificación que otorga el gobierno federal para hoteles que hacen buenas prácticas ambientales, aunque lo hacen con una empresa extranjera que es Aircheck o Rainforest Alliance. Y ese hotel sí me tocó ver que realmente estaban ejerciendo esas prácticas ambientales, porque lamentablemente muchos lo que pasa es que dicen, yo soy sustentable, pero pues bajita la mano no hacen muchas acciones. Y este tipo de certificaciones permiten constatar que realmente los hoteles estén ejerciendo esas buenas prácticas ambientales. Un poco el panorama que ustedes le abrirán a sus compañeros es que hay mucho campo para trabajar con este tipo de profesiones, y de tanto la tuya, que es licenciatura en energías alternas, que es muy complementaria con la de ecoturismo. Bueno, muy bien. Pues esto va a ser hoy a las 2 de la tarde, en unos momentos más, en la Universidad Meridiana, como ha venido ocurriendo toda esta semana y todavía el día de mañana tenemos... Mañana ya es la última, los seguimos invitando, si no tienen tiempo de venir, todo por la lluvia porque sigue lloviendo, lo vamos a transmitir por Facebook, en Mi Experiencia Sustentable, así nos pueden encontrar y pues ahí vamos a estar grabando también el día de mañana la de Pedro Villegas, que es la última. Muy bien, y aquí tenemos a Pedro antes. Exacto. Vamos a platicar con él. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, gracias a Cintia Escobar, que ha sido la anfitrión de toda esta semana, allá en la Universidad Meridiana y también aquí, con nosotros, de sus panelistas. Jessica, Paula, muchísimas gracias. Gracias a usted. Regreso en unos minutos, brevemente.